¿Cómo se puede hacer el amor? El amor y las relaciones sexuales y esta expresión invita a la otra persona a que hagamos ambas cosas, o sea que de alguna manera cuando tenemos relaciones sexuales estamos haciendo el amor, pero la verdad es otra, son dos cosas diferentes, una cosa es el amor y otra cosa son las relaciones sexuales. Sin embargo, esa es la expresión más usada para invitar a alguien a tener sexo con nosotros. La relación sexual por sí misma es placer, es el placer por el placer, mas una relación de amor implica totalmente otra cosa, es una situación en la que las dos personas se enfrentan a ellas mismas, se valoran a ellas mismas y aprenden a verse a sí mismas valorándose y de esta manera amándose. La relación sexual no implica esa situación por sí sola. Una relación sexual es nada más lo que dijimos. Sí puede enriquecer el amor cuando la situación en la pareja permite esa profundidad entre ellas, pero por sí sola no. Por esta razón decir, hagamos el amor, en realidad es una tomadura de pelo, porque estamos invitando a tener sexo, pero no necesariamente estamos invitando a amar. Es una invitación que ha corrido de manera muy familiar y cotidiana para que de alguna manera nosotros podamos sentirnos más cercanos. Sin embargo, la relación sexual demuestra otra cosa, una relación sexual, una pareja puede estar lejana y después de la relación ella puede estar perfectamente tan lejana como empezó, tan separada como empezó. Cosa que una situación de amor no lo haría y ahí que tenemos que diferenciar entre una y otra. Hagamos el amor no es necesariamente amor, es simple y llanamente tener relaciones sexuales en las que prima el placer por el placer nada más. Muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para que una persona me llegue a creer, me llegue a amar? Aquí tengo un pensamiento que bien podría explicar o contestar esa duda. Esta es la respuesta, deja brillar tu nobleza de corazón en tu rostro, en tus ojos y verás que como imán atraerás el amor hasta ti. Esta es la respuesta, deja brillar tu nobleza de corazón en tu rostro, en ti. Pero cuidado, porque eso podría implicar también dejar que el corazón nuestro hable y muchas veces nuestros ojos muestran lo que hay en el corazón y a veces la nobleza no es lo primero que muestran. Cuando nosotros queremos entender a una persona, comprenderla, valorarla por lo que es ella, la miramos a su rostro. Su rostro es ese espejo que muestra esos anhelos, esas alegrías, esos sufrimientos que en ella existen. Por esta razón, su rostro es una tarjeta de presentación para nosotros y por ahí es donde empezamos. Fíjate en este pensamiento que escribía en su momento. No hay rostro más hermoso que aquel que deja ver y muestra sus ilusiones, sus esperanzas, sus anhelos. Pues con ello muestra, proyecta toda su alegría por la vida, por su vida, por toda la vida que le rodea. Si queremos verla tal cual es, su rostro es el camino. Si solo es un objeto sexual, no necesitamos mirar a su rostro. No necesitamos de su rostro. El amor comienza por ahí, por su rostro. Cuando entiendas y comiences a aprender a ver a los ojos de las personas y comiences a ver en ellos cuanto a la otra persona es, Cuando comiences a leer en sus ojos todas sus alegrías, todos sus sufrimientos, todos sus sueños, comenzarás a entender lo que ella es y comenzarás a aprender a amarla. Fíjate en este pensamiento. Solo hay un camino hacia el corazón de una persona, sus ojos. Solo hay un camino hacia los ojos de una persona, su corazón. Comienza por los ojos y comienza a aprender a entender cuanto ella es. Si lo haces, la empiezas a amar y vas directo hacia su corazón. Es necesario ponerle atención a este pensamiento, porque es vital dentro de la relación de pareja. Hay celos con razón y celos sin razón alguna. Los primeros son el reclamo de la dignidad humana, exigiendo respeto. Los segundos son el grito de la inmadurez y de la inseguridad, tratando de sobrevivirse a sí misma. Entre ambos, el segundo, esa enfermedad destructiva. El primero, razón suficiente para retirarse. Si hay celos y los celos están justificados, retírate. Si hay celos, se ha probado la infidelidad y la intranquilidad va a reinar en el hogar. Por amor a ti mismo, retírate, porque ya se ha probado definitivamente que no hay una relación sana. Hablemos de la confianza. Fíjate en este pensamiento. Sin confianza, el amor no es nada. De ella se nutre y en ella crece. Nos hacemos dignos del amor así como de la confianza. Pero así mismo la perdemos. La confianza se gana. La desconfianza también se gana. A mí me gusta mucho usar un ejemplo que he escuchado en otras partes. Y dice que cuando una taza se cae y se rompe, y nosotros tratamos de volverla a unir, ésta jamás vuelve a ser lo que era. Por más que tratemos de pegar los pedacitos, no se puede. La confianza es así. Déjala caer y no volverá a ser la misma. Hoy día, las relaciones a distancia están muy de moda. Relaciones que empiezan y se construyen a partir de las redes sociales. Y supuestamente con eso, muchas veces parece que es suficiente y la pareja se arriesga a unirse. Voy a leerte este pensamiento. Una relación a distancia requiere de todo el contacto tecnológico posible. Su cercanía virtual es imprescindible ante la ausencia física. Pero su solución es temporal. No sobrevivirá sin el afecto, el calor, las caricias y todo lo que el amor requiere para unirles. Este contacto humano es imprescindible. Una relación. Y si es a distancia, todavía mucho más. En estos casos, lo único que los une es la ansiedad. Después de nada, ya no hay nada más. A veces nos enamoramos con un apasionamiento tal que aquello raya en la locura. Y el apasionamiento es una dependencia emocional tan terrible que la persona necesita ayuda. Ayuda profesional para poder volver sobre sí misma. Porque eso nos hace olvidarnos a nosotros mismos y solamente importa a la otra persona. Pero con detrimento de nosotros mismos. Esta ayuda profesional la dan muchos psicólogos. Y tratan el amor en estos casos como una enfermedad. Porque lo es. No es propiamente amor, sino dependencia emocional. Una relación enfermiza en la que todo va a girar alrededor de la otra persona. Y nosotros quedamos completamente sirviéndola, girando sobre ella, sin importar que a nosotros nos haga daño todo lo que está sucediendo. Pero con tal de que la otra persona esté con nosotros, con tal de que la otra persona piense en nosotros, con tal de que la otra persona le importemos. Aquí es donde, como les digo, entra la ayuda profesional, entran los psicólogos para intentar hacer que la otra persona vuelva sobre sí misma. Para que la otra persona recupere su autoestima, para que la otra persona sepa que es más valiosa de lo que está creyendo, como para asumirse, consumirse en una relación que raya en la locura. Te leo este pensamiento. La autonomía y la independencia son dos condiciones necesarias para saber amar. Ser por sí mismo, con entereza y realización, es imprescindible para nuestra capacidad de amar. Minimizarlas es reducirnos a nosotros mismos. En el amor, la persona no se reduce. En el amor, la persona más bien se enaltece, se sublima, crece con él. Si lo que estamos haciendo es todo lo contrario, nuestra relación no es de amor, sino más bien de una dependencia emocional enfermiza que requiere de ayuda. Por esto, el enamoramiento muchas veces no nos ayuda, más bien nos destruye, más bien nos desaparece, más bien nos mortifica. Tengamos muy presente esta diferencia. Fíjense, la risa alegra el alma. La sonrisa es sólo el asomo de esa alma. La sonrisa es nuestra tarjeta de presentación. Porque por ella damos una pequeña muestra de quiénes somos, asomando un poco el alma que se esconde tras ella. Saber leer una sonrisa es saber llegar al corazón de la persona. Saber leer una sonrisa es poder apreciar a esa persona por lo que verdaderamente es. Pero también la sonrisa debe mostrar nuestro corazón. Saber sonreír también es un arte que muestra lo que somos, que muestra la nobleza de lo que somos. Si esa sonrisa lo que muestra es una mueca, entonces no vamos a hallar más que más muecas respondiéndonos. ¿Cuántas veces nos enamoramos con la ilusión de que la otra persona nos ame, nos corresponda? Sin embargo, como ya hemos visto, enamorarse no es propiamente amar. Es más bien un apasionamiento, un enloquecimiento de la otra persona que la mueve la ilusión. Te leo este pensamiento. El amor no es una ilusión. La ilusión es la posibilidad de amar. Si no amas, se queda en la ilusión. Si amas, se hizo realidad. Esta es la diferencia. Enamorarse es simple y llanamente quedarse a la expectativa, el deseo de que la otra persona nos ame. Pero esto es todo. Un deseo, una ilusión. Hasta que la ilusión se haga realidad y la mueva el amor, es lo que verdaderamente importa. Lo demás es ilusión. Cuidado cuando odias. Cuidado cuando manifiestas rencor. Cuando deseas venganza. Cuando quieres a toda costa perjudicar a la otra persona. Cuidado. Porque el amor y el odio no se llevan juntos. Te leo este pensamiento. Amor y odio juntos. Si el amor está en ti, jamás podrá estar el odio. El odio es ausencia de amor. Si odias, no demuestras sino poca capacidad para amar. Entre más odio haya en ti, más vacío o vacía de amor te encontrarás. Y recuerda una cosa. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Si hay odio en tu corazón, hay odio en tu boca. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de un loco amor? Un amor que nos supera. Que nos descontrola. Un amor que nos pone de cabeza. Y siempre alabamos ese tipo de amor. Y nos gusta. Y nos gusta tratarlo de esa manera. Sin embargo, con respecto al amor, poco tiene que ver. Fíjate en este pensamiento. Locura en el amor. El amor no te vuelve loco o loca. Más bien, te orienta. Te hace mejor. Te humaniza. Te da sentido y significado. El corazón es el que te vuelve loco o loca. Si dejas tu vida a su haber, de verdad entrarás en caos emocional. Por eso, nunca desconectes tu corazón de tu cabeza. Y esto, para que no nos vuelva loco el apasionamiento. Y esto, para que no nos vuelve loco el apasionamiento. Y esto, para que no nos vuelve loco el apasionamiento. Y esto, para que no nos vuelve loco el apasionamiento. Y esto, para que no nos vuelve loco el apasionamiento.